Música Mi nombre es Octavio Belli, nativo del estado de Sucre, tengo como 20 años aquí en el estado de Huarico, activado cultural, yo era muy tremendo, me pasaban en el río, mi papá me internó, y había una escuela de casalán, era una oscura, entonces ahí daban un taller de arte, pintura, dibujo y metal, madera y dibujo y metal, entonces ahí empieza la inclinación, cómo hacer remolques, carritos, canguro, yo busco el abstracto, busco lo que se llama surrealismo, busco también religioso, este es el que más buscan, también me encargan animales, tenemos que plantear la sociopolítica en las comunidades, porque cuando se forma el comité de cultura en las comunidades, que muchas comunidades no las tienen, no las conforman para mantener su ignorancia, nuestra cultura, no les conviene porque en realidad me encuentro en el sitio igual de la cuarta república, mi deber mío como activador cultural, es llevar esa cultura a la comunidad, yo soy sin esta mente revolucionario de Taquechávez, yo soy del punto de cero, el arte es como un sueño que uno tiene, yo sueño con lo que voy a realizar el día siguiente, eso tengo pesadillas.